Nos alegra mucho que estamos acá con una línea ampliada, produciendo muchos equipos ya en Argentina, ya conseguimos desarrollar muchos proveedores acá en Argentina, entonces cada vez estamos nacionalizando más nuestros productos, eso también es bueno para el país, bueno para el agricultor, bueno para nosotros, ampliando como he dicho la línea de productos porque hace tres años y medio cuando arrancamos tenían dos productos, ahora que tenemos acá siete, ocho productos diferentes, muy novedosos, que agregan realmente valor al agricultor, todos ya conocen la marca Estara, ya saben que estamos produciendo acá en Argentina, ya conocen la calidad de los productos que tenemos, saben de la calidad de la post-venda, de los repuestos, bueno, es una marca que poco a poco se va consolidando en Argentina, estamos triplicando del tamaño de la fábrica, allá vamos a salir de donde estamos para una, tres veces más grande, acá en Santa Fe, bueno, acá tenemos productos desde la siembra hasta la cosecha, nuestra estrella obviamente es el emperador 4000, que es una máquina más novedosa por tener el botanón en el centro con toda la tecnología del mundo, porque tiene el sistema sube y baja que es exclusiva de Estara, el giro inteligente y las cuatro ruedas, telemetría, bueno, tiene todo, esa es la estrella nuestra. Tenemos también escarificador para descompactar los suelos, tenemos fertilizadora de arrastre, fertilizadora autopropulsada con el Hércules 6.0, tenemos el brutus, que es una novedad de acá para aplicación de polvo, para dolomita y para yeso, y tenemos también la anilla, que es para la cosecha, una tolva muy novedosa, que es diferente de todo lo que hay en el mercado argentino. Hace tres años ya que estamos con la gente de Estara, y año a año se viene teniendo una participación mayor en el mercado, y con máquinas de este porte, estamos viendo fertilizadoras autopropulsadas, con niveles tecnológicos muy altos, en las cuales ya tenemos en nuestra zona trabajando, pulverizadoras con botalones de 36 metros, botalones centrales, porte línea a línea, telemetría, bueno, todo un paquete tecnológico que trae incorporado toda la tecnología propia de Estara. Y Estara, por ejemplo, la pulverizadora de mayor porte es la Estara 4000, serie 4000, es una pulverizadora con botalón de 36 metros, corte pico pico, como te mencionaba recientemente, con sistema de sub y baja, trocha variable. Chama mucho la atención, en primer lugar, la estabilidad de los botalones, de la barra, por el sistema de botalón central que es único en el mundo patentado por Estara. Y además, 4x4, no importa si el terreno está húmedo, es 4x4 integral, si necesita subir para aplicar un maíz, sube automáticamente, bueno, tiene un montón de recursos. Contamos con disponibilidad, ya que dichos productos se están empezando a nacionalizar, cabezales maiceros, fertilizadoras de arrastre, autopropulsadas, tanto en pulverizadora como fertilizadora, y una máquina que es muy especial, que es una máquina que trabaja con un sistema combinado de pulverización, fertilización y siembra de cultivo de cobertura, que tenemos ya trabajando en la zona de Jesús María de esas máquinas. Hay líneas de financiación directa de fábrica y también contamos con varios acuerdos bancarios en entidades privadas. Estamos bastante bien representados en Quevedo Canavés y otras reventas que ahí están. Y Quevedo seguramente, si no es el número uno, por ahí anda. Nos representa bastante bien la región.